¡Hey! ¿Qué pasa, reñitas? Bueno, yo soy Curcudroid y estamos en un nuevo video. En esta ocasión les voy a estar trayendo un videoconcepto del bacon, o beacon, o como le quieran decir. Realmente no sé cómo se pronuncie, es beacon o bacon, como le quieran decir. Bacon suena como tostino en inglés, pero bueno, sí, vamos a empezar. Ahí está el video, ¿ok? Espero que les guste, me costó mucho trabajo hacerlo, cabe mencionarlo, hice desde Android. Y bueno, la verdad, mis respetos para los que hacen este tipo de videos, porque son muy trabajosos y muy, muy, muy tediosos, por así llamarlos, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con el video y espero que les guste. Eh, sí, nada, hasta la próxima, reñitas. Ahí está el video. ¡Entra el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!